Ese es miedoso cabrón Tienes buenas armas y toda la cosa ¿Crees que puedes conmigo? Entrale No lo armaste Otra vez No me pegas Ya mero Entrale No alarmas Y eso que te di es que te cura la suerte Tú has empezado esto, pero lo acabaré yo En la pura jeta Ese estuvo cabrón Pinche madazo que te di en el mentón Y muerte Sigue sin armarla Bueno imagínate si te presenta el colosal destructor No corras, no corras Ahí vas, ahí vas, ahí vas ¿Cuántos millones dices que tenías? Vamos pelea conmigo ¿Crees que fugas conmigo? Colosal destructor en acción No alarmas, se llega sin armarla ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!